Y es que hay un gran peligro en el que, ante el bombardeo de las malas noticias, crezca la angustia y la ansiedad de nosotros. Majo y Dana, bienvenidos a su casa. Gracias, Joana. De verdad, estamos muy, muy, muy felices de estar aquí con ustedes en CBC La Voz. ¡Qué alegría! Es un placer de verdad compartir con ustedes. Siempre nos gusta escuchar lo nuevo que traen y en especial en esta ocasión donde están lanzando no uno, sino dos álbumes. Estamos hablando de mucho. ¿Cómo lo hacen? ¿Con un bebé? ¿Con una iglesia? A ver, empecemos por ahí, antes de entrar en esencia. Pura, pura gracia. Pura gracia. Es la pregunta creo que más común que hemos escuchado. Que lo han hecho últimamente. Sí, últimamente. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen con todo? Pero sí, es pura gracia y creo que ha sido mucha labor de priorizar, priorizar muchas cosas. Soltar algunas. Y soltar algunas. Algunas importantes que después de orar tiempo, llegamos a la conclusión de soltar, al menos por esta temporada. Y nada, disfrutar. Ella trabaja, ella es buenísima, es súper organizada. Yo soy bien desorganizado, pero gracias a Dios por la vida de Majo. Pero todo el tiempo está creando, creando, creando. Entonces, uno crea, el otro lo organiza y somos un buen equipo. Exacto. Exactamente. Es de verdad esa parte que los hace funcionar bien, ¿no? Cómo se complementan de uno al otro. Y hablando de complemento, este álbum Esencia Acústico también viene con un complemento y es la versión devocional. Vamos a hablar de cada uno, empezando, obviamente, por... A mí le voy a dar la prioridad, ¿no? A la parte acústica, antes de pasar a la parte de devocional. Claro que sí. Bueno, pues, este proyecto empezó hace ya varios años, sin que estuviéramos conscientes de ello, cuando empezamos a lanzar versiones acústicas en vivo a nuestro canal de YouTube. Pero lo hacíamos de manera muy... Voy a poner la palabra como austera, muy sencilla, con un micrófono que podemos usar para cualquier otra cosa. Y nos dimos cuenta de cómo, aparte de que nosotros la disfrutábamos mucho, la grabación, la gente apreciaba mucho la sencillez de este formato tan orgánico, podemos decirlo. Entonces nos lo pedían mucho en plataformas digitales y dijimos, ¿por qué no? Y ¿por qué no trabajamos estas canciones ya en una mejor manera? Pero con la misma esencia, la palabra esencia siempre salía en las conversaciones, por eso le pusimos también ese nombre. Y bueno, es ahí que surgió este proyecto de grabar todas estas canciones en formato acústico, en vivo, en el estudio de grabación. Sí, fue una experiencia bien bonita, pero como dice Majo, tratamos de captar eso mismo que habíamos estado haciendo antes, tratar de imprimirlo, no sobreproducirlo, para que pudiera seguir con la misma línea de lo que queríamos hacer, ¿no? Porque uno de repente empieza diciendo que vamos a hacer un álbum acústico y terminas haciendo una producción entera de un álbum nuevo con instrumentación muy compleja y todo. Y no, tratamos de hacerlo lo más sencillo que pudimos. Sí, sí. Y es de alguna manera como una invitación también a volver a esa sencillez de compartir tiempo con Jesús. O sea, que no, totalmente. Sí, y aprender que muchas veces, tantas veces menos es más y no necesitas gran cantidad de instrumentos o la perfección para que la esencia de Dios sea real para uno y puedas responder a eso. Entonces, nunca habíamos hecho como tal un proyecto completo en vivo, ni completo acústico. Fue una experiencia, como dice mi esposo, muy especial porque nos metimos un día en el estudio y ese día salió todo. No fue como que vamos un día, vamos otro día y ahí le corregimos, le mejoramos. No fue de corrido y que fluya básicamente. Fuimos 11 horas en ese estudio. Entonces, las oraciones que entran, por ejemplo, en el álbum devocional, pues fueron cosas que salieron ahí, en esa primera toma, lo que el Espíritu nos iba guiando a orar, no lo traíamos como preparado o escrito. O aquí tú vas a entrar, o aquí yo voy a entrar. Entonces, sí íbamos como nerviosos, pero expectantes, porque era algo con poco, voy a usar la palabra control humano. Era muy así que, pues, Espíritu de Dios, haz tu obra en medio de este tiempo, ¿no? Sí. Entonces, fue especial. Y esta, las preguntas que tengo precisamente es esa, ¿no? La versión devocional incluye oraciones guiadas, pero pueden compartir ustedes, obviamente no tenemos todo el álbum acá, pero ¿pueden compartir alguna palabra que Dios le dio durante esa grabación para el pueblo? Porque literalmente fue lo que hicieron, ministraron a través de ese álbum. Sí, fue muy especial porque nos dábamos el tiempo después de cada canción, le decíamos, le decíamos a los músicos, este, cuando nos estábamos poniendo de acuerdo, vamos a fluir con estos acordes, o sea, esto es la secuencia de acordes y vamos a ver por dónde, por dónde nos vamos, ¿no? Y siento que en cada canción Dios iba, sí iba dándonos una palabra específica, un pasaje específico a leer, algo en específico. Para mí creo que una de las cosas en todo el entorno o ese ambiente en el que estábamos, como que estaba esta palabra constante de la consciencia, el estar conscientes del regreso de Cristo en medio de toda, porque lo grabamos justo cuando estaba. Sí, justo cuando estaba en la cúspide de lo de Ucrania, estaba a punto de comenzar todo eso, esas tensiones, la ola del COVID también, este, entonces habían muchas cosas sucediendo y creo que esta palabra estaba muy presente entre nosotros del regreso de Cristo, regreso de Cristo, y que nuestra esperanza esté puesta en eso, aunque hay cosas que nos pueden dar esperanza en la tierra aquí, este, cosas pequeñas, una esperanza temporal, hay una, una esperanza que está por encima del tiempo y por encima del espacio y es, y es Cristo, ¿no? O sea, esa eternidad que hay en Cristo. Entonces, creo que ese fue un mensaje, ¿no? Que, que estuvo muy presente durante todo el tiempo y qué bonito experimentar la esencia de ese mensaje, este, a través de ese momento que yo justo hoy en la mañana subía un post ahí a Instagram y decía, realmente nada más le dimos grabar para compartir un momento de adoración entre nosotros y compartirlo con los demás. Sí. Yo creo que eso es lo que percibimos un poquito y ahora que me explicas que el álbum se tomó un día, once horas, casi que fue un retiro espiritual, se apartaron y estuvieron ese tiempo con Dios y lo comparten con nosotros ahora. ¿Cuál es ese deseo, digamos, de, de esencia? Pues, esencia, eh, habla sobre en lo, vamos a decir, práctico, eh, de que es un álbum que tiene lo esencial, ¿no? Tiene todos los instrumentos, toda la producción, pero es lo esencial, pero en el ámbito espiritual habla de la esencia de Dios, de que nuestro enfoque está en quién él es, lo que ha hecho, lo que ha prometido. Y también esencia, hoy lo platicábamos, habla también de, de un perfume, la esencia de un perfume y cuando pensamos en perfume, es fácil que podamos recordar esta escena en donde una mujer adora a Jesús a través de derramar su perfume, que era una sombra de lo que es derramar nuestras vidas. Entonces, vemos la esencia de Dios y nuestra esencia es derramante, él en adoración, es una respuesta. Entonces, la palabra esencia siento que fue de, nos gustó porque la usábamos mucho cuando, como decía, cuando íbamos pensando en el proyecto, pero luego se fue desarrollando aún más la profundidad del significado de esta palabra para este proyecto. El proyecto tiene una participación muy impactante, una participación con Marcos Brunet, que también es un increíble adorador, que tiene un corazón así, que busca siempre la esencia de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Cuéntenme, cuéntenme, de repente, lecciones o intercambios cuando grabaron originalmente con Marcos Brunet. Uy, este, bueno, Marcos Brunet, creo que más que lo que sucedió en la grabación, tiene que ver con la historia entre nosotros, este, el historial entre Marcos Brunet y Majo y Dan, que nos llevó a este punto de cantar estas canciones en específico. Porque Marcos y nosotros nos hemos conocido virtualmente, nunca nos hemos conocido en persona a partir de la pandemia. Majo y yo regresamos, estábamos viviendo en otra ciudad, regresamos a nuestra ciudad natal a plantar una iglesia, a plantar realmente casas que se convirtieran en iglesias. Y hicimos mucha conexión con Marcos y el Ministerio de Toma tu Lugar, porque justamente ellos viven algo muy similar en Argentina. Entonces, al ellos estar viviendo eso, fue muy natural las conversaciones que se empezaron a dar. Ellos empezaron a cantar algunas de las canciones que nosotros estábamos escribiendo y viceversa. La canción que finalmente terminamos haciendo es una canción que ellos han cantado, probar y verte. Y nosotros cantamos, es un himno casi en la iglesia para nosotros, esta canción de Deseo Eterno. Entonces, es este momento de clímax de una relación que lleva cocinándose hace tiempo. Y dos ministerios que creo yo es el comienzo apenas de una relación muy especial en cuanto a lo que vamos a estar haciendo juntos, sí, musicalmente hablando. Mmm, me gusta esa exclusiva. Sí, uff. Ojalá, ojalá pronto ya les tengamos más información y noticias. Sí, bueno, retomando un poquito lo que estamos diciendo de esencia y lo que Dios plasmó en sus corazones, este tema de lo que está sucediendo en el mundo, de la urgencia de compartir el evangelio porque estamos viendo tiempos difíciles. Hoy en día, ¿cómo ustedes pueden, desde su iglesia, desde su lugar de adoradores, también motivar a otros adoradores a prestarle atención a los tiempos? Estamos mirando las noticias, pero ¿con qué propósito? Claro, y es que hay un gran peligro en el que, ante el bombardeo de las malas noticias, crezca la angustia y la ansiedad de nosotros y darnos cuenta que tenemos nada de control de lo que viene. Pero es ahí la importancia de ser conscientes de que Cristo va a volver. Creo que la iglesia, ante todo esto, necesita crecer en su conciencia de las promesas de Dios, de su regreso. Porque si no, perdemos la fe, perdemos la esperanza, la angustia nos abruma, nos detiene, el miedo paraliza. O sea, literal, de forma física, cuando alguien se asusta, te quedas pasmado. Entonces, todas estas noticias, si no las filtramos a la luz de la promesa eterna de Cristo y su regreso, nos paraliza como iglesia, nos esconde, nos da miedo, no tenemos valentía. Y es por eso que, igual, en este álbum, creo, fue parte de lo que Dios estuvo hablando como iglesia también, sobre el regreso de Cristo, que es lo futuro, pero lo presente es la plenitud que tenemos en Cristo. Porque de repente las noticias, no, y que el gobierno nos van a quitar todo, y esto va a pasar, y entonces, y es de que no nos pueden quitar todo, porque Cristo es todo, y nada nos va a quitar a Cristo. Entonces, una iglesia que está consciente de su plenitud en Cristo es imparable, y una iglesia que no tiene miedo también es imparable. Entonces, esos son los dos temas que a nuestras vidas y a nuestra iglesia han estado de manera constante, el Señor hablando. Somos plenos en Él y Cristo va a volver, y con eso vamos para adelante. Tenemos suficiente para avanzar. Sí, sí, con eso vamos para adelante. Y de hecho que lo comparten un poquito también el hecho de que su iglesia está pasando por este mover de oración también en casa. Me gustaría hoy, pues, terminar la entrevista hablando un poquito de la importancia de esto. Hemos estado hablando de Esencia, los dos álbumes que lanzan, increíble, dos álbumes, señoras y señores. Pero también hemos estado hablando de los tiempos que estamos viviendo. Y ahora, uno de estos álbumes de Esencia tiene tiempos devocionales de oración. ¿Qué tan importante es la oración, Majo y Dana? ¿Y por qué deja a la gente de orar? Uy, qué buenas preguntas. Me voy a ir por la última, la segunda primero. Creo que dejamos de orar porque estamos muy distraídos y ocupados. Ese es uno de los enemigos más grandes de nuestro tiempo, de nuestra generación, la distracción y la ocupación. Y la oración requiere tiempo, requiere bajar la velocidad, requiere espacio. Sigue siendo la misma decisión que tomó Eva y Adán en el Edén de independizarse de Dios. Es la misma decisión que seguimos tomando hoy en día muchas veces de vivir independientes de Dios, de definir el bien y el mal por nuestra cuenta, sin estar consolidados con la idea de que Cristo ahora en nosotros es quien está instruyéndonos en el bien y el mal. Y en general, el deseo de Dios por nuestras vidas y para nuestras vidas. Entonces, muchas veces la falta de oración, y creo que también va a responder por qué la importancia del orar, la importancia de oración más que cualquier otra cosa, es una declaración de dependencia de Cristo. O sea, es decir, ¿puedo hacerlo con mis fuerzas? Probablemente. Pero decido depender de Cristo, decido apoyarme en la gracia y no en mi propio entendimiento, decido apoyarme en su misericordia y no en mis capacidades. Que podríamos hacerlo, claro que sí, pero creo que brinda mayor gloria, honor a Dios. El momento en que sea lo que hagamos, sea que comamos, sea que bebamos, sea que trabajemos, lo hagamos recargado siempre de la gracia. Entonces, la oración es este momento también en donde es una muestra máxima de eso. Y dentro del álbum hay una parte, creo que es en la de Lleva Malacruz, en donde oramos esto, Dios, soltamos y nos dejamos de aferrar al control, al que siempre nos damos, y venimos ante ti, nos rendimos a ti. Me rindo a ti. Creo que me rindo a ti. Ajá, entonces, creo que ahí también viene un poco de esto, de este sentir, de esta esencia de la oración en nuestros álbumes. Sí. Para cerrar, obviamente, ¿cuál es la oración de Mahu Yidane cuando las personas escuchen esencia? Uy, nuestra oración es que pueda, más allá de ser un álbum nuevo, una canción más, que pueda ser una herramienta de conexión. Sí. Para las personas con Dios, con la palabra, la verdad, es poco lo que nosotros pudimos transmitir ahí, en comparación a lo que sabemos que el Espíritu Santo puede hablar a cada creyente en quien vive, oramos para que sea un álbum que permita a las personas escuchar lo que Dios les está también hablando de manera íntima y personal. Creo que por eso nos sobresaturamos, porque pudimos haber llenado de muchísima oración, muchísimo todo, pero queremos que las personas puedan experimentarlo en la intimidad de sus hogares, de sus carros, donde sea que estén escuchando, lo que pueda ser una herramienta de conexión. Sí, exactamente. Esa es nuestra oración.